Ok, buenos días, gente linda, estamos aquí con Don Lino. Buenos días, Don Lino. Buenos días. Hoy sí, el que madruga Dios lo ayuda. Buena mañana. Buena mañana. Nos tocó. Antes de todo, déjame informarle de una vez, Don Lino. Dice que como, ¿se ve bien ahí o ya para acá? Ahí estamos, calidad. Ok, miren pues, lo que pasa es que la casa donde está Kaylee, es de la que está aquí, y el que está acá, ya está apartado, ya está hecho un papel con el licenciado, porque vinieron unas personas a hacer eso. El problema es que el Wilder me dijo a mí que eran tres terrenos que la señora había apartado, y yo entendí mal, porque yo pensé que era el de la Kaylee, uno, este que está aquí, dos, este que está aquí, tres. Pero, después me enteré de que eran tres terrenos, pero vacíos. Libre. Y el terreno que está allá, es lo que está haciendo de Kaylee. O sea que allá están escarbando, están pegando sus bloques. No lo voy a enfocar porque eso le conviene a ellos. Entonces, quiere decir que son cuatro terrenos que ellos agarraron, que está firmado ya. Entonces, yo cuando me di cuenta que ya está en la firma, yo no podía decir que, este, meterme. Entonces, serían uno, dos, tres, cuatro, pero que se quemó de Don Lino. Ya luego, limpio. Yo porque ya iba a ser un, como que dice un apartado, porque como hay que dar dinero, entonces, uno, dos, tres, cuatro, ese que está ahí. Yo pensé que eran tres, por eso yo conté uno, dos, tres, seguía Don Lino. Que si no, era uno, dos, tres, cuatro, que se veía acá, al otro, dos. De todo modo que lo dijo Don Lino, lo importante es que sea terreno, va. No importa. No importa. Eso no hay ningún problema. Ok, vayamos a la sombra, porque aquí me voy a quemar y yo, mi cuerpo es muy delicado. Pues es que a mí nada me cuesta volver a limpiarlo. Pues sí. Es cierto. Es Don Lino, es el de menos. Bien, dije. Más allá Roma, allá ve. Allá es la sombra. Yo, ¿por qué? Que Roma le gusta el agua. No tiene nada. Y usted luego compone su forma, ¿no? Como dijo, como dijo este, este, Willy, la de ahí solo comía las dos, la Rosa se ríe y es cierto. No, hombre, tampoco. Bueno, entonces quiere decir que yo en ese caso, pues me equivoqué, vaya cuando iba a hacer el apartado para hacer el número de terreno, uno, dos, tres, cuatro, entonces yo me di cuenta de que era conté los pedacitos y llegaba hasta aquí el último apartado. Quiere decir que sería el próximo, entonces. Ok. Porque hay un plano, vamos, un plano de este terreno. Entonces en el plano, como ves que a veces, no solo estoy yo, no que a veces compro a otras personas. Como ya lo es público, ya no es como antes, vamos, que era solo para las personas necesarias. Aquí, el que quiera, pues puede comprar. Entonces yo vi así los pedacitos y todo eso, entonces vi el plano como estaba, empecé a ver, aquí está gelo, dije yo a la par que ese ya, ese es el otro que estaba disponible. Quiere decir que ya tenemos abarcado todo desde allá, hasta allá, los dos lados. Los dos lados. La mitad acá. Ambos dos lados. Así la mitad. La mitad porque ya son de, uno, dos, tres, cuatro, cuatro, ocho, nueve, diez terrenos ya. Ah no, más bajo. Más. Aquí hay uno, dos, tres, cuatro. ¿Cómo está la cosa? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Serían diez. Siete, ocho, nueve, diez. Diez son. Diez va. Ajá. Ok, Dairi va a mencionar a una persona que mandó una cantidad de dinero también y vamos a decir cuánto tenemos en total para que escuche Jucho y le dé envidia. ¿A que Jucho? Algún día Jucho le va a llegar su bendición. Jucho, cuando uno pierde las esperanzas hasta que se muera. Exacto. Ah, está bueno. Mira, ya está vivo. ¿Se murió mañana? Ya perdimos. Bueno. Entonces voy a mencionar a Ana de San José, California, que ella dice también que tuvo la intención, el buen corazón, de querer apoyar aquí a Don Lino para su terreno. Muy bien. Ella envió la cantidad de 7,779 kilómetros. ¡Ajá, qué bueno! Es una gran ayuda. ¡Gracias! Es una gran avance. Bastante. Lo que yo digo es que cuando a veces uno está viendo, uno llega acá, estamos reunidos y ver comer a alguien, como que le da ganas. ¿Puá? Porque me está comiendo mango. Ah, está comiendo mango, ¿Yame? ¿Es un montón de tomas roja? Enséñalo porque la gente... Ella ya ya deja la guía, no importa. Ella ya ya no importa. La guía no importa comer los niños. La verdad es que me siento muy feliz de ver. Porque la verdad, nunca en mi vida habían mandado una gran ayuda como esa que me ha dado Doña Ana de California. Son 24,071 por todo. Muchísimas gracias, me siento muy contento. ¿Oído la cantidad ya? 24 mil 71. Eso es lo que se tiene don Lino y si, es una gran bendición porque mire de poco en poco se va llegando a la cantidad. Gracias a Dios, don Lino no se vaya a correr para allá porque hay Xcanal, este Caracayte. Ahí esa pasa, le pasa al Caracayte. Pues que bueno, muchísimas gracias a doña Ana por esa gran bendición que la verdad no me la esperaba el día de hoy. Que yo como le digo a usted, a cualquier persona que yo le pido a Dios, que Dios me conceda ese deseo que yo tengo pues, tener un terrenito así que sea propio. Así es. Para que así, ya teniendo un terrenito propio, yo me paso a vivir ahí y ahí sí hasta que Dios me recoja. Entonces, me salgo de ahí pues. Y gracias a Dios ya no voy a andar para arriba y para abajo como la verdad que lo he andado toda mi vida. Porque la verdad es que, es verdad que yo nunca he tenido un terrenito. Y por eso es que hoy me siento muy feliz, muy agradecido con Dios y con todas las personas que me están apoyando a mí para la compra de este terrenito. Y con todos ustedes también muy agradecidos porque, ponganle por medio de ustedes, esas bendiciones las hacen llegar hacia mí, ¿verdad? Así es, exacto. Así es que, la verdad, muchísimas gracias. Le agradezco de todo corazón a doña Ana de California y que le deseo grandes bendiciones para ella, que Dios le multiplique esa cantidad de dinero, bendiciones que ella está mandando para mí. Sí, estoy muy agradecido porque la verdad, Dios reconoce todo lo que uno hace aquí, Dios da las recompensas. Y eso es lo que deseo para ella, que Dios le bendiga donde quiera que ella se encuentre y que la proteja, que le multiplique sus ganancias a ella, va todo. Esos son mis deseos para doña Ana de California, muchísimas gracias. Gracias. Vamos a ver a doña Noemí entonces, ¿qué es lo que? Pues yo también estoy muy agradecida, primeramente con Dios y con la señora, porque estoy agradecida en todo, pero yo lo que le quería decir, no sé, estará bueno, estará malo. Que nosotros también necesitamos para comer, que no tenemos ahorita. El terreno también está bueno, porque sirve, pero los alimentos también en la casa, estamos escasos ahorita. Ajá, y yo eso quería decir, que si no podían nos agarrar un poquito de lo que mandó ella. Ajá, porque no tenemos ahorita. Ajá, y por eso eso quería decir, estoy muy agradecida con ella y todo, porque Dios les echó esa gran bendición a nosotros ahorita, porque en ninguna ayuda había venido esa ayuda grande. Sí, ajá. Ajá. Es una gran bendición a nosotros. Una gran bendición. Y ya con poquito vamos a tener el terrenito, primeramente Dios. Sí, poco a poco. Sí, poco a poco. Y eso de la casita, que sea una casita, como le digo yo a él, así como la hizo allá, en que sea de varitas, así se puede hacer la casita. Pero ya sabes que uno es de uno, ya no lo estás sacando. Ah, sí, ajá. Ya propio. Ajá. Así ya puedo tener yo mis cositas, señor, de todo, porque sé que ya no me voy a salir. Ahí se va a quedar. Tal vez me voy a salir, pues a que me lleven para la cabotera. Ajá. Ajá. De eso ya no he vivido. De eso no estamos libres. Ah, eso sí es cierto. De eso menos nos lleva ahí. Sí. Claro, eso sí. ¿Qué nos queda? Compañála. No va viendo la edad, que sea viejito para todos. No mira edades. No muestras. Como sea. Ajá. Sí, son mis palabras que yo le doy a la señora. Muchas gracias por la gran bendición que los mandó. Ajá. Y muy agradecido en todo, con las personas que también nos ha ayudado, que él me ha mandado mis cositas que tengo, porque yo no tenía nadita, nadita. Pero bendito sea Dios, ahí tengo mis cositas, mi estufa. Sí, ajá. Y la del cilindro, la de la leña, mi chifonier, para echar mi ropa. Exactamente. De primero en un triunfo hostal tenía mi ropa. Pero bendito sea Dios que... A mí no me da vergüenza porque yo soy pobre y todo, porque yo no... Yo digo la verdad. Así es. Sí. Y muchas gracias. Y Dios que la bendiga donde ella se encuentre. Sí. Muy bien. Ya no hay... Pues sería de... Ay no, no sé qué hacer en la situación. Ajá, porque sí, ella dijo de que quería apoyarlos para... Para el terreno, ya ahí, aquí, saber cómo se podría hacer. Sí, pues. Ajá. ¿Qué quiere? De que ella quiere que como ahorita no tiene para la comida, dice. Entonces ella quiere agarrar más que todo un poco de lo que ella envió para la comida. Porque ahorita no tienen ellos, están escasos ahorita, dice. Exacto. Pero le vamos a platicar a ella mejor. Ajá, sería preguntarle más. Voy a mencionar a personas que mandó el dinero. Lo que pasa es que, mire pues, yo voy a hacer algo y más sincero no puedo hacer. Cuando mandan dinero las personas así, cuando uno toca una parte, toca otra parte, toca otra parte, hasta que se va terminando. Entonces, de lo contrario no sería lo correcto. Porque hay personas que también lo mandan para lo que es. Entonces, esto pasa cuando... ¿Cómo pasó esto? Vamos a ver. Ah, en el caso así como estaba, no sé si me equivoco, cuando fui como doña Lencha, que tenía un fondo. Quería un poquito, otro poquito, hasta que ya no hay. Ah, es cierto. Entonces, imagínate, no sé con quién más pasó. Un ejemplo. Suponete que se destanque esto y no se llegue a la meta. Va a llegar un tiempo que va a querer 500, 500, 500, 500 y se va a ir quitando. Entonces, yo pienso que no está bien, va. Mejor ver de otra manera y mantener esto aquí así. Sin tocarlo. Sin tocarlo. Porque una vez que se toque, es como que entra la maldición. La salación. La salación. Yo porque ya digo, ya me ha pasado y ya desde ahí yo veo como que se acabó. Ni se sintió cuando terminó. Las personas ya no van a querer como apoyar. Yo sé que en todo momento el dinero hay necesidad de dinero, pero de repente... Pero sí, como dice Roma. Sí. Como que en vez de echarle, se le quita, es como que no. No, es que así pasó con... No sé si... Y se pandea la bendición, dijo Uri. Sí. No sé si me pasó a mí o a mi hermano, no sé, no recuerdo. Pero así se fue. Ya no hubo nada. Necesidad siempre hay. Sí, decía siempre. Pero de igual otra manera, Dios nos deja morir de hambre y se ve de otra manera cómo puede hacer. Sí. Se gusta la forma. Ok. Voy a mencionar a las personas otra vez quienes mandaron. Elisa 3427. Brenda de California 500. José Zamora 600. Una amiga de la Guareusa. Así dijo Dairis, a ver si es así. Este... 500. Así dijo ella. Nomás yo no lo podía pronunciar. Ok. Elisa 1460. Felipe y María 2575. Nelly Flores de Italia. 2330. Pedro y Mariela de Chicago. 3000. Ana de San José, California. 7,779. Pedro Hernández. 1000. Brian Ordóñez Machuca. Ah, no, no. No, no. No, no, no. Ya estaba contento. Ya estaba contento. Yo dije, yo dije, pero que es que yo vi y yo les refleje por su imagen. Ok. Sumen ustedes y les va a salir 24,071. ¡Bravo, hombre! ¡Muchas bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Ok. Miren pues. Don Lino y Noemí, la verdad que no sé la situación de ustedes. No sé cómo están pasando. No lo sé porque yo no vivo con ustedes. Entonces, en este caso el dinero que está aquí no lo debemos de tocar. Quizás lo que están pasando desde el día se puede resolver de otra manera. De otra manera que tal vez, no sé por ahí si consigue algo. Eso es así. Porque, no sé por qué esas cosas así. Una vez que se toque un poquito, se va acabando, se va acabando, se va acabando. Ya nos pasó y no lo quiero volver a repetir. Y este, pues. Máximo que ya está cerca. Ya sabes que ya vamos. Hay que hacerle ganas un poquito más. Porque de hambre no nos vamos a morir. A menos que queramos pollitos, va. Pero no, no nos vamos a morir de hambre. Aunque sea, frijol, tortilla, lo que haya. De algo, este. Algo podemos comer, va. Digo yo pues. Sí. Bueno. Ok. Entonces ahí está ya todo claro. Pero otra cosa, va. Pero si hay personas que le mandan a ella alguna ayuda ya para ellos, ya es muy diferente. Entonces, ella dijo que es para el terreno. Para el terreno. Para el terreno, ya viste. Entonces este, de por sí. Sí se ve bonito la cantidad, pero ya cuando se pague ya se lo lleva al dueño. Y lo que pasa es que si te das cuenta, cuando alguien manda para una cosa, eso tiene que ser. Si no va a pasar la misma, como la otra vez con la briselda, que mandaron para no sé qué. Y ellos dijeron, no, mejor para esto. Entonces al final, no, no, yo creo que no se hizo nada. Ajá. Es cierto. Mejor dejar lo que la gente haga. Ajá. Porque peor es, oigan bien, peor es nada. Sí. Que ni para una, ni para otra cosa. Ni para otra, ni para otra. Al que sea, yo sé que el dinero se oye bonito. Pucha calidad. Pero se va a resolver su problema, doña Noemí. Sí, yo lo deje por si. Alguien había. Ajá, pero, si es mejor para el terreno, pues es como dice Roma. Sí, necesidad siempre hay, pero se va a resolver su problema. Primero día. Primero día. Por una parte, pues está bien que mencione su necesidad, ¿verdad? Porque uno no sabe, tal vez el estómago de la tienda, pero ahí tenemos unos mangos. Sí. Yo digo eso, va, porque yo pienso que si yo fuera ella y viera algo de dinero, pues, y si tengo hambre, yo me atrevería a decir eso. Sí, porque mira, para echarme la mano que sea con algo ahí. Se va descontando ahí, pero no se trata de eso. Porque el hambre es canija. Sí, el hambre es canija, va. Entonces, de igual manera lo vamos a resolver. Bueno, este video lo vamos a subir algo. ¿No grabaste todo? No. Ok. Como no grabamos nada todo alrededor, entonces lo podemos subir el día de hoy. Hoy es 24 de marzo. Ajá. Hay un video todavía atrás que hay que mencionar de los 3 mil pesos que mandaron. Ajá. Yo creo que es del que me dije la vez pasada. De Chicago, creo yo. Ahí lo tiene anotado usted para que lo dejemos claro, ¿verdad? Porque ya de ahí se va a subir el video, imagínese, él lo va a subir ahorita luego. Pedro y Mariela de Chicago, si es cierto. Ajá. ¿Nos vamos todos? Yo me tiro y voy a ver si ya... A ver si allá vi que había algo allá, no sé si vas a ir a ver eso o no. Ahí vas a ir a ver vos. Ajá. Para acá. Ajá. Vamos allá. Ya.